Manu, estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Sí. Tío como tú. Sí. Medalla olímpica, campeón del mundo. Cuidado. ¿Se pone nervioso? Me pongo nervioso con las carreras. Y que duelen mucho estos nervios. Espera, ¿a ti qué te gusta del mountain bike? ¿Qué pasas de la élite, medalla olímpica, a participar en pruebas como una titán? Pues porque me gusta el mountain bike. Yo a la gente a veces se echa a reír, pero yo empecé a hacer mountain bike sin tener intención de correr. Luego me metí y me zambullé en el mundo de la competición y de la élite. Y en mi carrera deportiva de 20 años, que realmente ha sido una espiral ascendente siempre, pues al final llegué a la cumbre, ¿no? Campeonato del mundo, Juegos Olímpicos. Pero luego, una vez me he retirado, desde Río 2016, pues sigo haciendo mountain bike y sigo saliendo cada día en bicicleta. La verdad es que la gente me dice, ¿vas a entrenar? Y digo, no, no voy a entrenar porque antes me entrenaba para ganar algo, pero ahora salgo en bicicleta y sigo disfrutando de la bici de montaña. De ahí un poco que estoy nervioso. El hecho de meterme en el mundo de las Titan Desert y empezar a zambullirme en este ecosistema que tenéis de la Titan Desert. ¿Qué te esperas ahora aquí cuando salgas con el grupo y todo el mundo y el dorsal? Hombre, espero ese espíritu aventurero, solidario de las Titan Desert. Y sobre todo el espíritu de los participantes, que es el solidario, el combativo, el de amigos. Y bueno, me servirá como puerta de entrada, la Titan Desert de Almería, puerta de entrada a lo que puede ser el gran universo de las Titan Desert. Y además he pillado consejos, he pillado consejos. Triki, puro. Lo has llamado seguro. ¿Qué te ha contado? Valero al final tiene la experiencia del año pasado de la Arabia, de haber corrido carreras por etapas y ahora mismo Valero es el referente y Triki puro en la experiencia esa del rodar, de no gastar. Lo que dicen ellos siempre de comer, beber y a ruedas. Pues lo mismo. ¿Cómo te esperas que será Arabia? Pues me espero que sea idílico, que es lo que vemos en la televisión. Evidentemente cuando estemos allí vamos a sufrir la calor, vamos a sufrir la arena. Vas a ver un sitio muy guapo, un sitio muy bonito. Esto es lo que atrae también, me atrae ahora mismo de la Titan. Yo ahora busco pues la carrera de nivel, como son las Titan, pero luego también el paisaje, el entorno, la gente, el ambiente, la comunidad ciclista, toda junta, unida y si encima hay un paisaje espectacular de estos de postal, pues estreno a lo grande. Bueno José, ya para terminar, yo colecciono cosas, me gusta coleccionar cosas y una de las cosas que colecciono son frases, las tengo ahí apuntadas en el teléfono. Dime una frase que resuma o que sea tu motivación, ¿cómo contarías lo que te ha motivado como algo que a ti te atrae mucho? No hay un mañana, o sea, disfruta el momento y disfrutarlo evidentemente con respeto, pero disfrutarlo y el otro es pasión. Al final cuando vives el día a día con pasión, hagas lo que hagas, siempre será exitoso y consigas lo que consigue siempre te sentirás realizado. Yo creo que es lo que me ha acompañado, pasión, yo creo que es la palabra pasión que se puede aplicar a todo, pero pasión a la bicicleta, yo creo que es lo que me define. Pues José, disfruta, espero que el paseo este te haya gustado. El paseo es bonito, el esterrato ese me suena. Y nada, nos vemos cada día en la meta. Así será, así que muchas gracias, hermano. Venga. Cuídate. Chao.